Enlace Noticias logró el testimonio de una de las hermanas de Guillermo López Parra, el hombre que fue muerto a tiros por desconocidos la noche del viernes en un estadero abierto al público en Caminos de San Silvestre, barrio ubicado al norte de la ciudad, Comuna 3. En el momento que le dispararon, pues él no cargaba documentos porque él había acabado de botar la billetera, la billetera la había perdido hace un mes, entonces no tenía documentos. Y como yo le manejaba los documentos de los desplazados porque estábamos haciendo la vuelta a la edilización, entonces yo había ido a hacer las vueltas, yo tenía una fotocopia de la cédula de él y con eso fue que pude ir a que lo pudieran identificar allá y que lo pudieran atender. He desmovilizado hace como aproximadamente creo que del 2006. La dolorida mujer contó los momentos de angustia vividos una vez conocida la noticia del atentado contra su hermano y su posterior traslado al Hospital Regional del Matalena Medio, centro asistencial de Barranca Bermeja, al que llegó sin signos vitales. Me llamaron que lo habían matado, yo salí corriendo a mirar y ya mi mamá lo llevaba en las piernas, mi mamá lo tenía abrazado, ya lo traía en una patrulla, lo trajeron para el Hospital Regional, pero ya había llegado sin signos vitales. Dieron tres tiros, uno en la espalda, dos en la cabeza, no sabemos la causa de la muerte, por qué sería. Él le había acabado de salir a piratear y pues la señora del establecimiento dice que él llegó ahí, pues eso es lo que la gente dice, porque yo la verdad no he hablado con la señora, que él llegó en el momento ahí al establecimiento y había una muchacha ahí con él y él se sentó y a lo que él se sentó el pido la cerveza y la señora salió a despacharle, cuando devolvió escuchó los tiros, ya le habían dado los tres tiros a él. La mujer le confirmó en las noticias que su hermano era desmovilizado de las autodefensas, pero que era un hombre servicial y buen hijo, que murió asesinado justo por quienes departían con él en el mencionado establecimiento. La mujer le confirmó en las noticias que su hermano era desmovilizado de las autodefensas,